Yo sé cómo ayer es que sufre el día a día No hay nada que decir, no te la contes así Amigos, simplemente amigos, mi amor Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta no se mandamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Es que en realidad no siempre nuestro amor Siempre, con mirada siempre nos damos todo Hablamos sin hablar, todo silencio nuestro amor Amigos, simplemente amigos Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta no se mandamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor